Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para el martes vamos a preparar una ensalada de arroz Aquí tengo 200 gramos de arroz vaporizado y 50 gramos de guisantes Lo vamos a echar en un bol Aquí tengo 100 gramos de queso bola Lo vamos a cortar a daditos Y lo vamos a poner junto con el arroz Le vamos a poner 8 palitos de cangrejo cortaditos Los palitos de cangrejo Jamón de pavo ¡Gracias! ¡Gracias! Y 3 huevos duros Lo cortaremos bien pequeñito Vamos a mezclar Pues ya tenemos nuestra ensalada de arroz del martes lista Justo en el momento de servir La alinearemos con un poquito de aceite y sal O simplemente con mayonesa Como más os guste Y nos vemos en la próxima receta Gracias と